de Pozos Blues, esta décima tercera edición del festival que cada vez se pone mejor, algunos ya ayer tuvieron una probada de lo que tendremos hoy vamos a iniciar hoy con Junior Willy y León, aquí los hermanos que le dan al Delta después vamos a tener al Callejón Blues Band de Querétaro, que también ya andan por ahí a Juan Carlos Cortés and Blues Machine de Morelia, después vamos a tener a la Rambla a los anfitriones del Estado de México y para cerrar, ya hace rato aquí tuvimos un show con Lorenzo Thompson desde Chicago, entonces vamos a iniciar este segundo día de festival se quedan con Junior Willy y León gracias Toño, bueno pues como dijo Toño, nosotros somos Junior Willy en mi canal León en la armónica, vamos a tocar un poco de intentos de Delta Blues e intentos de Hill Country a ver que les parece, esperamos que les guste y vamos a arrancarnos con esta primera rola se llama Viernes Blues, ojalá les guste oh, pequeño error gracias a todos nos vemos y ¡Gracias! Oye mujer, me acaban de pagar Oye mujer, me acaban de pagar Te compraré un vestido, te voy a llevar a pasar Te compraré un vestido, te voy a llevar a pasar Me voy a comprar un avión, me voy a comprar un carro Me voy a comprar un avión, le daré la vuelta al mundo Para verte, sí señor Oye mujer, me acaban de pagar Oye mujer, me acaban de pagar Te compraré un vestido, te voy a llevar a pasar ¡Soplale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!